Ahora sí, don Orlando Pérez, buenos días. Sí, buenos días, profesor Cabrera, buenos días. Gracias por la invitación. Orlando Pérez, miembro o presidente, ¿no?, de la Unión de Telefarmacias. Que ha hecho por acá en otras oportunidades también. Y entiendo que ustedes, el Ejecutivo ha dispuesto de mantener a raíz de la crisis de julio, y antes y después de la crisis de junio, el tema de los medicamentos y una especie de vista de precios, ¿no? Así es, el lunes el Ejecutivo, el Vicepresidente de la República nos llama a la mesa técnica para una reunión donde estuvimos presentando todos nuestros argumentos por qué no debe seguir el decreto del 30% que ha afectado en nuestro país a más de 30 farmacias que han cerrado en los últimos seis meses, donde ha quedado desempleado más de 100 personas profesionales de forma directa y unas 50 de forma indirecta. El Ejecutivo el día de ayer nuevamente prorroga el decreto y hace un nuevo decreto otorgando el 30% de descuento a toda la población en general en los 170 productos o un poquito menos, donde deja la reducción 82 o no la ubica en el decreto donde los laboratorios tienen que dar el 30% al distribuidor, el distribuidor a la farmacia y la farmacia a la población. Orlando. La farmacia dando el 30% nuevamente. Orlando, explíqueme, bueno a mí y a los que lo estamos escuchando que no entendemos cómo es el negocio, ¿por qué este 30% de lo que usted menciona ha afectado a X cantidad de farmacias que han terminado cerrando? ¿Cómo les afecta y por qué? ¿Por qué nos ha afectado? Porque por ejemplo cuando empieza el 15 de agosto que tenemos que el 30% teníamos un inventario en la farmacia, ¿verdad? Y los laboratorios que se sentaron a negociar con el vicepresidente de la república o la mesa técnica fue FD Farma que son los que representan los laboratorios internacionales. Son 20 laboratorios de 100 laboratorios que hay en Panamá. El resto o los 80 laboratorios restantes no firmaron ningún acuerdo y por lo tanto muchos no se hicieron cargo del 30%, 30% que tuvimos que asumir los dueños de farmacia y esto representa pues una pérdida para las inversiones nuestras porque tuvimos que asumir el 30% vendiendo el producto sin un margen de ganancia y si usted bien conoce pues no podemos vender los productos sin ganancia porque ¿cómo vamos a cubrir los gastos operativos? Igual al dar el 30% pues las ventas bajan porcentual, no es igual vender una X cantidad y ganarse una cantidad bruta para poder cubrir los gastos operativos cuando tus ventas te bajan un 30% la ganancia bruta baja y por lo tanto el margen que le queda a la farmacia pues no cubre los gastos operativos. Esto está llevando a muchas farmacias ya al cierre y otras están tratando de ubicarse en diferentes lugares cambiándose de ubicación buscando mayor afluencia de clientes, mejorar sus ventas. Otros están vendiendo y como usted puede ver pues en estos momentos ¿quién va a querer comprar una farmacia si los problemas son para todas las farmacias económicamente? Así que en los próximos meses si estos dueños de farmacia no logran vender, no logran mudarse, lo más seguro es que va a continuar el cierre de las farmacias privadas pequeñas. Ahora, esto significa que el precio de esta lista de medicamentos está regulado, ¿es así? Así es, en la nueva lista y lo que nos explicaba en la mesa técnica hay 97 productos con el 30% de descuento y va a haber 46 productos con un precio tope. Apenas el decreto salió en horas de la tarde así que no hemos tenido el tiempo suficiente para ver los precios tope compararlo con los precios actuales. Entonces esto lo que va a traer pues es un desabastecimiento ya con los primeros seis meses tenemos un 30% de desabastecimiento de los productos en la lista y con esta aprobación del decreto va a seguir trayendo desabastecimiento en medicamentos a la población panameña. Hay muchos productos que los laboratorios no están trayendo, entiendo pues porque el descuento no le da margen o no le da rentabilidad para poder estar en nuestro país y han dejado de llegar los productos a Panamá. Con los seis meses más del decreto posiblemente más productos se vayan de Panamá y el desabastecimiento vaya creciendo, algo que empeora la salud de los panameños en nuestro país. Qué complicación. Digo una cosa hablando, estas farmacias pequeñas de las cuales usted parte o su farmacia parte, ¿tiene un promedio de generación de empleo de cuántas personas? Más o menos un promedio. Bueno, nosotros al inicio del 15 de agosto éramos 450 farmacias con más o menos unos 5.000 puestos de empleo, puestos de empleo que se han perdido prácticamente el 50% porque como las ventas han bajado tanto, las farmacias que tenían dos de turno en la mañana y tres de turno en la tarde, posiblemente hoy tienen uno de turno en la mañana y dos en la tarde o una persona de turno de mañana y una persona de turno en la tarde. Esto ha hecho pues que el desempleo crezca en Panamá y es lamentable porque nosotros como empresa privada y con más de 40 años de estar en el mercado nacional, siempre pues lo que le pedimos al gobierno es que nos dejen trabajar, que nos permitan seguir brindando empleo, aportando nuestro granito de arena en este país y brindándole la salud al pueblo panameño que tanto lo necesita. La solución sería abastecer las farmacias de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud y que el sistema privado siga como estaba antes. Nosotros siempre le hemos indicado a la mesa técnica y en todos los lugares donde vamos, es una responsabilidad del Estado y lo dice la Constitución de dotar de salud a la población panameña y esto lo deben hacer a través de la farmacia de la Caja de Seguro Social para los asegurados y para los no asegurados a través de la farmacia de los centros de salud y que a la empresa privada, a la farmacia privada nos permitan obtener los mismos precios que ellos tienen de tanto Seguro Social como Minsa para nosotros poder ofrecerle mejores precios a la población panameña. Porque si el gobierno compra a un precio muy económico, puede vender económico. Pero si las farmacias privadas no compramos esos mismos precios, no podemos vender económico. Buscamos mejores precios que el gobierno nos ayude a poder comprar a los mismos precios que ellos compran y poder ofrecerle un precio mucho mejor a la población de productos de calidad y de eficacia. ¿Qué cosa? Y estamos hablando de que el grupo de ustedes son como 400 farmacias pequeñas. Así es, somos 450 farmacias en el grupo. La verdad pues en Panamá hay 751 farmacias a nivel nacional pequeñas, pero de esas 450 están en nuestro gremio. Y lo más preocupante es que muchas de estas farmacias se encuentran en el interior del país haciendo una labor social donde no existe una farmacia, un centro de salud o de una caja de seguro social y mucho menos una farmacia de cadena. Significa que esta farmacia es la solución de la población en ese barrio. Y al tener esta farmacia que cerrar, la población panameña tendría que desplazarse a lugares más distantes, a cabecer de provincia, a poder obtener sus medicamentos. Y como bien sabemos, la economía del país hoy no atraviesa la mejor situación. Los pacientes nuestros son personas que van todos los días a comprar el medicamento que tienen que tomarse en el día. No compran por caja, ni por quincena, ni por mes, sino diariamente dependiendo del sustento de su familia. ¿Alguna señal le dieron el objetivo a ustedes para decir, mira, sí, creo que lo vamos a poder resolver o esto se va a tener que quedar así? ¿Le dieron alguna señal? Absolutamente no. Es un punto de sacrificio y a los pequeños propietarios de la farmacia nos ha tocado pues la cuota más alta, sacrificar nuestros negocios o tener que cerrar. Porque imagínense, nosotros aparte de ese 30%, también tenemos que darle el 20% de descuento a los jubilados, pensionados, tercera edad, personas con discapacidad. Cuando el gobierno se comprometió el 17 de agosto en que se iba a gestionar un proyecto de ley para que este descuento se nos fuera acreditado o fuera deducible a los impuestos que tenemos que pagar al Estado, un crédito fiscal negociable. Bueno. El presidente nos prometió que podíamos importar la farmacia, se presentó el proyecto de ley por parte del ministro de salud a la asamblea, pero ahí está, no ha habido voluntad política de poder discutir este proyecto. Los propietarios de la farmacia nos encontramos en la misma situación que nos encontramos el 15 de agosto del año pasado. Bueno, don Orlando Pérez, por favor, nos mantiene informados de si esto cambia. Y a ver qué más pasa. Así es. Gracias por darme este tiempo y compartir la información. Gracias. 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 Gracias.